Para mí es muy importante esta frase que encontré en Dante Alighieri que dice La fantasía es el lugar en el que llueven las imágenes. O sea que yo pienso que todos los fotógrafos como nos enseñó ahora Prio Branco, como él dice, yo reciclo la imaginación, ¿no? Entonces es esta fantasía que todo el mundo, pienso que en cualquier disciplina tenemos que tener. Para mí es una frase muy importante en mi trabajo. Bueno, esta es una foto que tomé cuando estudiaba fotografía por Manuel Álvarez Bravo, que es mi maestro. Él siempre tenía una frase que decía, hay tiempo, hay tiempo. Y como ustedes verán, se iba al campo, escogía un lugar, ponía su cámara y se esperaba a ver qué pasaba. Entonces, bueno, yo aprendí eso por un lado, pero por otro lado es esta prisa horrenda que tenemos todo el mundo de atrapar o de tomar lo que queremos, ¿no? Pero me gusta mucho el tiempo que me enseñó Manuel Álvarez Bravo. Este es uno de mis primeros trabajos que se ha ido a los que viven en la arena. El primer trabajo que me contrataron. Y se los va a pasar pronto porque creo que lo conocen. Es solo gente que vive en el desierto, que sin embargo se visten de smoking y usan computadoras, bueno, en ese momento grabadoras, porque tienen mucha relación con Arizona y ahí cambian sus artesanías que son bellísimas por aparatos. Y les gusta vestirse de ese moquino, como Rigo Tobá, el cantante de esa época, en el año 79. Después, al mismo tiempo que hice los series, hice un trabajo de Cuchitán donde Francisco Taneo me invitó a tomar fotografías y donde tomé esta foto que ya casi casi la sueño de horror, porque se ha vuelto un ícono. Bueno, ya en Cuchitán, de ella hicieron una escultura y todo lo que va mostrando el camino es la señora de las iguanas. Entonces ya la gente se la propió, se hacen tatuajes, está Mary Monroe con las iguanas, en unos grafitis, está en Los Ángeles, está en todas partes. Entonces, bueno, ella quiso caminar, pues ahí a ella, ¿no? Aquí es el contacto donde tomo cuando me la encuentro en el mercado y como ustedes ven, solamente las iguanas pasaron para una o dos fotos. Los demás se caían, ella se reía, pero es como el contacto donde, en el mercado, cuando llevo ella al mercado. Este es el mercado de Cuchitán, también con iguanas, las iguanas se comen en el Cuchitán. Se hacen unos tamaños muy ricos de iguanas, porque no se deben ir en el día de comer las iguanas, porque están desapareciendo. Esto también es el mercado del Cuchitán. Este es la tía de Francisco Toledo, que me invitó a ir a Cuchitán y donde pude ir, porque él me hizo su invitación, siempre y cuando regresáramos a las fotos a la Casa de la Cultura para que la gente tuviera acceso a ellos. O sea, cuando yo trabajo en un pueblo y soy aceptada y vivo con ellos, siempre llevo una pequeña expresión para ellos. Bueno, en Cuchitán es permitido los mouches. Los mouches son los homosexuales, que desde chiquitos son aceptados por su familia y que no hay ningún problema. Incluso al contrario, ayudan a las mamás en la casa o en el mercado. En el mercado no pueden entrar los hombres, pero sí pueden entrar los mouches. Esta es la misma Magloria, que fue ella que me pidió, ¡Ay, mi amor, por favor, me tomas una foto! Y dije, feliz, encantada. Entonces, él subió a su habitación, se fue cambiando para que yo lo fotografiara. Este es el rapto, que muy malamente le llamaron el rapto, porque él y ella se ponen de acuerdo, van a la casa de los padres de él y el novio le quita la virginidad con el dedo. Si ven que hay sangre, ponen estos culpanes, ponen confeti y celebran que un canto sea el otro. Porque Cuchitán es un lugar muy erótico, donde hay canciones, bromas, y tienen una enfermedad que es el erotismo. Ella permanece ocho días en la cama y después, ella se casa. Está en su casa. Este es un acercamiento de ella, con los culpanes rojos y confeti y le ponen un pañacate rojo también. ¿Pero le hicimos sangre? Si no hay sangre, la devuelven a su casa. Y si no, algunas llevan un pedacito de higadito de pollo. Y entonces ahí lo ponen muy discretamente para que no sea regresada a su casa. Y Cuchitán es muy extraño, porque al mismo tiempo que es muy verano aceptando a los mulches, por otro lado no acepta que una niña no sea víctima. Entonces, pero hacen sus preguntas. Bueno, Cuchitán, cuando van a cocinar la carne que lleva en la cabeza de todo, donde se come todo ahí, una marcha política, porque son muy politizados en Cuchitán, tanto a las mujeres como a los hombres. Y esto es un descanso de la marcha política para pedir a los desaparecidos que en esa época sucedió en Cuchitán. Entonces, una mujer que puede ser exclusivamente de que no era de Cuchitán. Quince años en Cuchitán, el cementerio en Cuchitán. Y después, muchos de mis trabajos han tenido que ver con los rituales de fiesta y muerte. Les voy a mostrar una parte. En México se juega mucho con la muerte. Se le teme, pero se juega con ella. Cuando tenemos el Día de Muertos, nos regalamos calaveras de azúcar unos a otros por nuestro nombre. Y no las podemos. Eso le llamó mucho la atención a Einstein, que por cierto, estuvo en Cuchitán filmando parte de su película Querida México. Y el que también estuvo en Cuchitán y tomó una novia fue nuestro amigo Ángel Cartier-Razón. ¿Sí? ¿Tuvo una novia? Sí. Sí. Y yo a favor de regalarle a Toledo algunas fotos de las cuando él tomó en los años 30 para la Casa de la Cultura. Bueno, entonces, aquí empiezo con un poco con el juego de la fiesta y la muerte. Son rituales que suceden en algunos pueblos. Fiestas. Esto es en Okumichu. Yo le llamo Jano porque tiene las dos máscaras, como en Roma, Jano, Enero. Es porque cambia el año y se cambia de máscara un poco. Entonces, aquí tiene la máscara antigua de un lado y la máscara de boxeador del otro. Entonces, Jano, ¿no? Esto es un carnaval en Tlaxcala. Aquí es otra vez en las fiestas. Se disfrazan de muerte. Y esta es una muerte embarazada, que es un hombre. Pero suelen, también en Chalma, una perifinación donde está la muerte, algunas veces las institutas, algunas veces los políticos. Esto es Chalma también. Es una foto que yo tomé sin querer. Cuando estaba dándole... Yo sigo tomando foto analógica. Entonces, apreté un botón, salió esta foto, entonces yo le llamo Calle del Cielo, porque yo no la vi. Nunca la vi. Esto es, bueno... Iba a tomar yo ahí una fotografía y llegó este cocodrilo que estaba en la Casa de la Cultura de Oaxaca. Entonces, bueno, lo dejé ahí para tomar la foto con... ¿Llegó? Sí, llegó porque estaba en esta casa. Lo guardaron. Vendieron la casa con todo el cocodrilo. Sí, llegó disecado en la escalera, entonces yo lo aproveché para tomar fotos. Sí, no. Llegó de la misma casa. No llegó caminando. Este es un ritual que también me haya estado en Espinazo, en el norte de México, donde vienen las gentes con el niño Fidencio, pero primero a veces entran al agua para purificarse. Después lo que sigue es horroroso, que yo no tengo... No he podido hacer las fotos de eso porque entran al lodo, se posesionan, son el niño Fidencio, son el santo niño de Atocha, o la fitanita. Entonces eso da miedo, ¿no? Bueno, a mí me dio mucho miedo. Nada más tengo esta foto. Y este es un pequeño librito que hice. A mí también me gustan los libros chiquitos. Y se llama en el nombre del padre. Se llama en el nombre del padre porque es una hacienda donde se matan las cabras para negocio, pero los indígenas, que son los que los matan, siempre se persignan antes de matar a la cabrita. Entonces yo por eso le puse en el nombre del padre. Esta foto le puse el sacrificio, estaba en el río, no es color, pero está todo el río lleno de sangre. Esto es cuando llegan las cabritas desde la montaña a que las han estado alimentando durante un año para que las maten. Es fuerte, pero es un trabajo, sobre todo para los indígenas. Esta es la única cabrita que se salva. Le ponen una corona y la bailan. Y la escogen así casualmente y entonces es quien se salva. Este es, yo creo que aquí también pasa, no sé si en otros lados. Matan a la cabrita y toman a veces la sangre porque dicen que es bueno para la salud. Se está la mujer recogiendo la sangre. Las mujeres acostumbran a ayudar a sus maridos, o sea que se vuelve un trabajo familiar y aquí ven a ella como para hacer rápido el trabajo porque les pagan tan poco. Entonces ella pone el cuchillo en la boca para poder seguir destajando a la cabra y para poder ayudar a su marido a que gane un poquito más de dinero. Esta es una foto que en Liberación en París me pidieron una foto sobre la felicidad. Entonces yo tuve la broma de mandarles esta foto. Y un filósofo escribió, sobre ella, que sabe que escribió, ni lo entiendo, pero me pareció, me pareció que era, pues está tan feliz la niña con la cabrita, como toda la familia participa. Entonces me dice a Cristian Coyol, una foto sobre la felicidad. Ah, no, que yo tengo una, te la mando rápido. Entonces, bueno, aquí es ya la tragedia, ¿no?, de las pobres cabritas ensangrentadas. Estas son las caderas para hacer el mole de cadera porque parte del negocio es hacer esta sopa de mole de cadera y que es bastante buena y que se hace en octubre. Luego, he trabajado mucho en jardines, pero en jardines en terapia. Este es el Jardín Botánico de Oaxaca cuando empezaba. Entonces yo empecé a fotografiar cómo los jardineros enredan y le ponen periódicos a los cactus que traen, son plantas endémicas, plantas del lugar que trajeron al Jardín Botánico. pero a mí me gusta mucho cómo el jardinero hace estas, para mí, esculturas, pero cuando llegué con el escritor me dijo, esculturas, Graciela, estas plantas están en terapia, no son nada de esculturas. pero a mí sí me gustó, me gustó mucho la sensibilidad de los jardineros, cómo ellos podían hacer esto, ¿no? Cómo lo hacen, cómo los etiquetan, cómo les ponen periódicos, y a la fecha es un jardín maravilloso, ya sin terapias. Esta es una planta muy, muy antigua que trajeron de la sierra de Oaxaca para... Este es el nopal que lo infectan con un gusanito y le llaman cochinilla. Y cuando la colonia en México, todos los europeos, lo que más les interesaba, bueno, aparte del oro, era la cochinilla, porque para los pintores era una pintura fantástica. hasta la fecha muchos huipiles en México se pintan con estos que se van deslavando, pero que es parte del ritual del mismo huipil de los indígenas, ¿no? Siempre cada región tiene sus rituales aún en la ropa. Bueno, estas son plantas que he seguido tomando en otras partes del mundo, me las voy encontrando. Aquí es la última del jardín botánico que este arbolito estaba ya casi secándose, le pusieron suelo y se salvó. O sea que realmente hicieron plantas enteras. Bueno, era el otro en la carretera, pero también no me importa. Este es este, este es un viaje que hice por Estados Unidos fotografiando paisajes para después hacer un portafolio de platines. es como en el estado de Washington, bueno, he estado en diferentes lugares, en Mississippi, en, bueno, lo que me iba encontrando en la carretera, no fui obviamente por las carreteras de no paga, sino las, las normales para ver qué veía y encontraba. El trabajo tiene que ver mucho con la sorpresa. no hago proyectos, más que en mi caso, ni siquiera en Cuchitán porque me iba a vivir con ellos y voy fotografiando lo que me va dando la gente, lo que voy viendo, las fiestas que voy haciendo. Igual pasa con los paisajes, con, es como si mi cámara fuera un pretexto para conocer la vida y las culturas y el mundo, ¿no? Es mi herramienta donde, es mi terapia, pero por la media de la cual yo tengo un conocimiento y, y me encanta hacerlo. Ay, perdón. Este es otro, Estados Unidos, que fue muy interesante ver los campos de Estados Unidos que no tienen que ver absolutamente nada con los de México, ¿no? Este es, en Estados Unidos, hay un pintor en México muy lindo que acaba de morir que se llamaba Gersho y que me decía que le gustaba mucho esta foto. Se llama Caballito para Gersho porque ya se murió. Este es la India, un paisaje en la India de pescaditos sacándose los pescados, ¿no? esta es también la India, este es en Jaipur, yo estaba tomando a las palomas y entró la vaca. Es que maravilla, ¿no? Hasta las palomas la respetan, entonces vino ella a la foto. Esto les llamó yo perros perdidos porque le enseñé esta foto en chiquita a Kudelka y me dice, nunca me dice nada y me dice ¡ay, esta foto me gusta Graciela! Le digo, ¿qué crees que se me perdió el negativo? Entonces, este, me dice, bueno, ahora se puede digitalizar o no sé qué, pero encontré el negativo entonces por eso perros perdidos, porque estaban perdidos y que Kudelka me había dicho que le gustaba porque me sentí fascinada, ¿no? Esto es en Benares, un ritual que nunca entendí cuál era porque no hablan nada, nada más ponían estas canastas las mujeres en la mañana y entraban los pájaros a las canastas, seguramente tenían alguna comida para que se alimentaran los pájaros, ¿no? Siempre ando buscando rituales, pero a veces no te lo sabían explicar, ¿no? No sabes, pero, este es Cayurajo en la India, esta es una foto ya con la que empecé a hacer mi trabajo de pájaros en una isla de Nayarit y este es el único señor que los cuida en esta isla pero me da risa porque parece un pajarito, ¿no? Tiene las olafas levantadas y su copetito y él es el único habitante que se estaba mimetizando, ¿no? con los pájaros. Esto es también ahí en Nayarit, pero uno puede porque como no hay personas, los pájaros están acostumbrados a que uno pase, no se mueve, no sucede nada, están acostumbrados a ser respetados, ¿no? como debe de ser. Este es en Benares. Cuando Mayas iba a trabajar con los hados, como yo me enfermé me quedaba en el hotel y me quedaba a ver qué pasaba por esa red hasta que pasó un pajarito porque no podía salir a la calle porque estaba enferma. Esta le llamo radiografía de un pájaro porque fui con un radiólogo porque cuando estaba haciendo el jardín botánico yo quería hacer radiografías de mis plantas pero en ese momento no se podía porque se necesitó un líquido especial que siempre me quedé con la ilusión de ver cómo se hace una radiografía de plantas. Y aquí este pájaro había entrado y estaba en la ventana puesta esta placa de radiografía porque el doctor lo quería curar. Yo aproveché estaba yo con Toledo que me acompañó aproveché de tomar a los dos puntos pero el pajarito desafortunadamente no sobrevivió. Esto es Benares como ustedes saben en la India hay mucha gente que tiene prótesis y para que les den dinero pero desafortunadamente muchas veces desde bebés les cortan la pierna a la familia para que después puedan pedir dinero. Entonces es un poco fuerte ¿no? Pero así se ven encolgadas por cualquier lado. Esta es una foto que yo tomé porque me impresionó y una vez que pasé una de estas transparencias en Estados Unidos una americana que ha estado mucho tiempo en la India me dijo que es la señal de cuando se muere el señor y lo van a cremar la mujer va con él viva a cremarse con él. Entonces esta puerta está indicando que la mujer se fue con su marido a que también la cremaran viva. Entonces según la señora me imagino que la misma gente la misma familia cuando se van dejan estas o la gente del pueblo pero yo la tomé porque me impresionó no sabía la historia porque todavía se acostumbra en la India no siempre pero en algunas ocasiones que la mujer se va con el marido a cremarse con él. Bueno este es México es como el centro de la ciudad. Empecé a dejar de tomar gente y entonces ahora lo cobia en el hielo aquí evidentemente en Charma había una virgencita de Guadalupe en medio que era una niña yo me esperé que se fuera para tomar a la virgen de Guadalupe como símbolo como que quisiera tomar ahora símbolos claro que uno quiere de repente hacer unas cosas y te encuentras con otras y no pero si es la virgen de Guadalupe que como ustedes ven es totalmente una vagina entonces es la virgen de Guadalupe siempre se ha discutido eso y bueno aquí está evidente el pueblo la hizo esto es Benares una parábola óptica que yo cada vez que veo ojos los tomo en homenaje a mi maestro Manuel Álvarez Bravo claro que su parábola óptica es un sueño pero bueno luego después de un tiempo me invitaron a fotografiar los trajes de Frida Kahlo para el museo de Frida Kahlo pero yo llegué y no dije que no porque yo no tengo ni luces ni estudio y no me gusta trabajar en estudio pero vi que habían abierto el baño de Frida Kahlo después de 50 años cuando muere Frida Diego dice no abran este baño hasta dentro de 15 años porque hay cosas personales de Frida en el baño pero Dolores Olmedo que fue amante de Diego y que no quería tanto a Frida no sé si lo hizo a propósito no abre el baño hasta que muere Dolores Olmedo yo me fijo que está abierto el baño que lo están empezando a abrir y que están todas las pertenencias de Frida sobre todo las pertenencias de Dolor entonces yo lo que hago están todas en la tina la reinterpreto en el mismo baño entonces son todos la bolsa de agua que se ponía en este tiempo en el estómago que todavía se puede mucha gente la usa sus corsés que ella mandaba hacer siempre tenía muchos muchos corsés porque como ustedes saben tenía problemas en la columna es una mujer que tuvo mucho mucho sufrimiento desde niña y pero también muy coqueta entonces aún con el sufrimiento ella decoraba sus sus corsés y sus y también sus prótesis porque también le llegaron a cortar una pierna entonces es como los objetos del dolor de de Frida ¿no? como el jardín botánico que está en terapia estos son los objetos con los que Frida más o menos podía pintar porque él era muy difícil ella tenía una cama como ustedes saben con un espejo arriba donde se acostaba y pintaba pero siempre por sus corsés y este yo lo sé Frido a Manuel les quiero decir pero cuando fui a este lugar y al ver el sufrimiento que tenía Frida es admirar es una mujer que admiro mucho pero ahora en México es Santa Frida y hacen oraciones de Santa Frida pues en todo eso yo no no voy tan de acuerdo pero si es una mujer que admiro mucho después de hacer este trabajo bueno este es un autorretrato que yo me hice me acababan de parar de un pie en su tina y después todas las horas que perdía perdón a Frida dije no vaya a pasar porque perdón Frida perdón pero ahí estoy operada de un pie y aquí como ustedes ven el de Merol me encuentro también carteles políticos como ven ustedes ellos eran del Partido Comunista de Boy Frida pero aquí el de Merol es lo que es ahora la ¿qué se llama? más fuerte que te ponen cuando tienes dolores como la morfina y obviamente Frida siempre estaba con morfina esos eran los vasos que usaban para el lavado de estómago y siempre estaban Stalin o Lenin yo busqué a Trotsky porque Trotsky vivió con Frida Calo y con Diego un tiempo lo corrieron por órdenes del Partido Comunista pero pensé que dicen que fue amante de Frida entonces yo pensaba ahí encontrar alguna carta algún cartel nada desaparecido Trotsky por Diego Rivera aquí está otra vez pero es un cartel político ruso ¿no? el Lenin creo es Stalin sí bueno este era su ay como lo he hecho por atrás ya acabé con el rato y me decía el asistente no es que no se puede esto nunca se ha movido entonces yo le digo no 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 la directora me dio permiso de todo entonces vamos imagínense que me rompen ahí bueno el pecado mortal no es grande después de la virgen de Guadalupe Frida o sea que entonces ya ahí ya la regresamos y cuando la directora vio esto me dijo esto no ropa en México no puedes pasar las cenizas de Frida que las tomaste porque nadie las ha tomado entonces bueno una vallada ya en México ya también puedo entonces hay faltar una espera buena de Frida pero estos son ciertos autorretratos que yo me he tomado de repente cuando intuitivamente no bueno este muy jovencita cuando empezaba a hacer fotografía estas estos en el campo con un pescado este le llamo después de una crisis que yo tuve ojos para volar o sea realmente y curiosamente me quedó el ojo del pájaro seco en mi ojo casualmente y esto es después de un análisis fuerte que yo sentía que me salían de la boca serpientes entonces este es un autorretrato en la casa de Trotsky es mi sombra donde están todos los balazos de cuando lo quiso matar ellos o sea que esto les voy a pasar un poquito de mis viajes para que vean lo que he hecho este es el día que quise a Tennessee con este poeta Roberto Tejada y vimos todos estos pájaros y yo le digo va a pasar algo porque estos pájaros es temprano y no, no, no tienen por qué estar volando así me dice Roberto no hombre no te preocupes le digo va a pasar algo y llegamos al hotel que efectivamente había habido un tornado que por suerte no nos arrastró pero que otras ciudades sí esto es bueno todo Tennessee empecé a tomar como paisajes para mí de Estados Unidos no desde mi punto de vista esto es hostia hostia en España aquí es donde mataron a Pasolini y yo hice un trabajo en Roma que me invitaron para hacer un libro hice un pequeño libro pero mucho le dediqué a hostia porque sentí que Pasolini que admiro mucho por ser totalmente anarquista es porque lo admiro fue del partido comunista lo corrieron del partido comunista e hizo el evangelio según San Mateo la iglesia lo castigó entonces es un hombre películas me encantan su poesía también pero más sus películas sus ensayos me encantan entonces sentí que era como mi guía en este momento donde lo mataron esto es Roma ahorita les enseño a través de Pasolini Roma Estados Unidos Roma que como ven el fútbol es hiper importante que hasta en las ruinas hay canchas de fútbol Roma Lugo pero en Italia Cerdeña que he seguido con los con los árboles envueltos porque me obsesiona cada vez que los veo los fotografío porque me gustan mucho entonces en Chucatán México ay ya se me pasó lo que les quería enseñar bueno era es que este es el homenaje a Pasolini porque estando en Hostia casi en el lugar donde lo mataron estas palmeras otra vez lo que no creo que están envueltas para mí eran como a los verdugos ¿no? que lo habían matado para mí obviamente uno tiene su imaginación ¿no? la fantasía dentro de la imaginación como decía la frase este es Mozambique así lo encontré a ver según ritual donde está Roma pero no se ve hay algo atrás pero no se ve el jardín botánico de Roma también Hostia donde mataron a Pasolini este es ahora estoy tratando de fotografiar piedras Miguel las está tratando de reunir y yo de fotografiar y esta es una no sé porque lleva las fotos y las cosas son muy muy viegas exacto estoy trabajando con las piedras entonces se queda más cercano de un trabajo que estamos es claro y yo trato de fotografiar porque no tengo un campo como el tuyo esto es bueno en Cerdeña un símbolo para mí importante después visitar a María Lai una gran pintora esto es un paisaje en Chalma en México porque también estoy tratando de fotografiar construcciones pero como ven acá hay un poquito de todo perdón el desorden pero esta es Roma esto es Los Ángeles esto es Roma y esto creo que aquí termina es este esta es la portada de un libro para niños que se llama Azor donde es como una historia para niños a partir de mis fotos que me he encontrado por otras partes bueno viajando porque yo ahora ya creo que soy viajera y ya ya tengo que tomar lo que puedo y bueno es todo gracias gracias aplausos chau CC por Antarctica Films Argentina